Para convertir a fracción mixta, tenemos que ver el número de abajo multiplicado con qué número me dará cercano al de arriba, pero sin pasarme. A ver, por ejemplo, 15 por 2 es 30. Me pasé de 18. Entonces no debo pasarme, le bajo a 1. 15 por 1, 15. Ahora sí, como no me pasé, este 1 viene por acá. Ahora, en esta fracción, el que está debajo es el 15. Así que, por propiedad, acá va a seguir abajo. Ahora, 15 por 1 sale 15. Y de 15 para llegar a 18 me falta 3. Así puede quedar. O también aprovechamos que esta fracción se puede reducir. Tanto el 3 como el 15, ambos se pueden dividir de forma exacta entre 3. 15 entre 3, 5. Arriba 3 entre 3, 1. Bueno, quedó un quinto por acá. Respuesta, un entero, un quinto.